Hoy se bebe Quiero que me den alcohol Ahora Dime J-Fab Llegaron lo que hacían falta No quiero Que me miren con pena Porque este es mi problema Y yo saldré de él No quiero Escuchar que murmura Que me abrió con la locura Desde que tú no estás aquí Lo que quiero Es empezar de nuevo Una página en blanco con lápiz Semar otra historia escribir Hoy yo quiero Amanecer viviendo Y en mi calendario Y en mi calendario declarar este día De fiesta por ti Quiero que me den alcohol Quiero que me den alcohol A celebrar y olvidarte No creas que es pa' pensarte Es pa' celebrar Que hoy te arranco de mí Quiero que me den alcohol No quiero melancolía No quiero melancolía Voy a festejar tu vida Y quiero abandonarme Me has hecho un favor Ay, tráiganme alcohol No quiero melancolía Y yo quiero A cantaruela Y yo quiero Y yo quiero A cantaruela Todavía no, pero es muy bien ensayado. ¡A usted! ¡A usted, a todos pagados! ¡Toma 45! ¡Toma 27! ¡Ca! ¡A vos me quiero! ¡Ay, papá! ¡Me quiera ver! ¡Hola! ¡Esa es! ¡Hola, espera, perdón! ¡Alma, dale aplauso! ¡Bien! 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 ¡Bien!